Abuelo, ¿esto es lo que haces cuando le dices a la abuela que estás trabajando en el huerto? Oye, no piques al abuelo, está representando sobre la realidad y el deseo de cernudo. Y buena reflexión que está dando, de dos horas. ¡Qué díscolos estos infantes! En el huerto uno siembra y después espera el cultivo, cultivando. Y si el trabajo está bien hecho, los frutos llegan. La realidad se torna en lo deseado y la potencia se convierte en acta. ¿Y cuánto hay que esperar? Paciencia. La paciencia te hará sabio. No sé, abuelo. Dima, ¿tú crees que este año nos comeremos algún fruto de la huerta? Yo confío, pero abuelo, a ver si nos va a pasar como al príncipe Carlos de Inglaterra, que se ha jubilado y aún no ha sido rey. No debería revelaros aún mis secretos, pero voy a enseñaros algo. ¿Esto que tienes aquí sembrado, qué es? Un sentimiento. ¿Es una nueva variedad de pimientos o algo así? No, es un sentimiento. Abuelo, pero si es que no se ve nada. Todavía no se ve, pero está ahí. Veréis. Cerrar los ojos y confiar. Sin fe, nada es posible. Y con fe, nada hay imposible. Y regar mucho todos los años, hasta que crezca y se haga grande. Y tratarlo con delicadeza para que no enferme. Bueno, si se muere, ya encontraremos quien atienda. ¡Acho, que empieza la nascencia! ¡Corre, corre, que esto va rápido! ¡Alucinante! ¡Qué despropósito! ¿Qué creíais? ¿Que el abuelo iba a sembrar algo de tercera? No, como poco. Algo de segunda. Bueno, y si lo dejamos madurar, puede ser hasta de primera. ¡Tiempo al tiempo! ¿Te has enterado de que a Joaquín le ha brotado algo extraño en el bancal? No, no me he enterado de nada. ¿Y qué? No sé, pero a mí en su día me dijo que había plantado un sentimiento. ¿Un sentimiento? Pero eso no es ninguna hortaliza. Ya, no sé. A mí con estas cosas no me caldés, que no tengo ni idea. Bueno, Estrella, pues tendremos que ponerle un nombre. ¿Un nombre? Pues tú sabes que en estas tierras poner un nombre está difícil. Anda que ponerle un nombre... ¡Acho! ¡Abónate!